La histeroscopia consiste en la visualización directa de la cavidad uterina, de la cavidad endometrial. Se puede realizar tanto en la consulta con anestesia local o bien para procedimientos más complejos en el quirófano con una pequeña sedación superficial. Suele durar en torno a los 10 minutos para aquellos procedimientos diagnósticos hasta 20, 30 o incluso hasta 40 minutos para cuando tenemos que realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico, es decir, extirpar algún pólipo, algún mioma o procedimientos más complejos. Habitualmente, en el caso de requerir una anestesia, las pacientes se pueden ir a casa tras recuperarse de la misma unas dos o tres horas posterior a la finalización del procedimiento. Ese día es recomendable realizar una actividad normal dentro de la casa, mientras que al día siguiente pueden reincorporarse a su actividad cotidiana como la hacían previamente al procedimiento, sin ningún tipo de contraindicación o de limitación. La histeroscopia la realizamos con un instrumento principal que se llama óptica, que es este instrumento que ven aquí, que tiene entre 3 a 5 milímetros de diámetro y unos 25 a 30 centímetros de longitud. Esta óptica nos permite introducirnos por la vagina, luego introducirnos por el cuello uterino y finalmente acceder a la cavidad endometrial, donde podemos ver la totalidad de la superficie y eventualmente diagnosticar bajo visión directa cualquier tipo de patología que se encuentre en la misma cavidad uterina. En el otro extremo encontramos un adaptador para conectar la fuente de luz, cuya luz se transmite en el extremo de la óptica y también para conectar la cámara. Esta cámara nos va a permitir reproducir la imagen que se produce en este extremo de la óptica en un monitor externo que nos va a ayudar a realizar el procedimiento quirúrgico con mucha mayor precisión y comodidad para nosotros. Como ven aquí, se puede observar la cavidad uterina, la cavidad endometrial, con los dos ostium, los dos orificios que comunican la cavidad endometrial con las trompas de falopio a cada lado y esto es una visión totalmente normal. Aquí, por otro lado, se ve, por ejemplo, un pólipo en el endometrio, que es uno de los hallazgos más frecuentes y nos permite que a través de pequeños instrumentos podemos proceder a su extirpación, tanto pólipos como miomas o tomar una biopsia dirigida en sitios donde, por ejemplo, sospechemos de un tumor maligno en el endometrio. En definitiva, la histeroscopia es un procedimiento mini-invasivo que nos permite realizar un diagnóstico bajo la visualización directa de la cavidad uterina y endometrial, por lo tanto, un diagnóstico mucho más preciso y, en consecuencia, a veces tratar nuestros hallazgos de la histeroscopia diagnóstica. Se trata de un procedimiento muy bien tolerado por las pacientes y que nos permite llegar a un diagnóstico mucho más preciso y a un tratamiento oportuno para cada una de nuestras pacientes.